Esto es parte del trabajo que realizan una serie de emprendedores de la región. Un grupo de pequeños agricultores de Victoria, Coyipulli y Curacautín decidieron dedicarse al rubro de las abejas. El resultado son varios kilos de miel, los que ahora podrán comercializar de manera mucho más efectiva y a precios convenientes. Cada uno de ellos son usuarios INDAP quienes con esta firma lograron establecer una importante alianza que les permitirá exportar su trabajo. Un vínculo que nos va a permitir propiciar la apicultura, destacarla, lo que significa en el contexto de la economía familiar, en la economía productiva del país, en la sustentación de este planeta. Así como es con la miel, quienes se dedican al cultivo de granos generaron un importante vínculo con la empresa privada. Destacadas instituciones asesorarán a quienes se dedican a cultivar avena, lupino, raps, entre otros. Muchas ganas de seguir creciendo, muchas ganas de llevar nuestros alimentos a muchas bocas en todo el mundo. Y en ese sentido muy contentos de poder sumarlos a ello y en el fondo darle oportunidades a la pequeña agricultura. En una extensa jornada de diálogo ellos conocieron detalles de una serie de alianzas productivas que acercan las oportunidades a quienes se buscan ampliar el rubro. Eso va a significar que estos productores, usuarios de INDAP, van a poder comercializar de mejor manera sus productos, pero además van a recibir apoyo técnico desde las empresas y también desde INDAP. Son más de 200 pequeños agricultores quienes se ven favorecidos con una serie de alianzas que involucran. Más de 200 millones de pesos de inversión por parte de INDAP. Todo para que los productores reciban asesoría técnica, puedan mejorar sus estándares productivos y adecuarse a las exigencias de mercados internacionales.